El partido es importante y de la manera que se perdió. ¿Cómo analizás el trámite del partido y el desayunarse? A lo mejor manejaron un poco más, yo la pelota, manejaron más la pelota, pero nosotros era un poco más profundo, nos tuvieron llena de gol, hasta los goles. Bueno, tuvimos ahí nosotros alguna, también para ponerle la ventaja, que pegaron los palos, hubo un penal muy claro, muy claro, pero íbamos 1 a 0, pero bueno, perfecto. No hablás del barbie, pero se dio una mano que estacenció grosera en ese reclamo. Sí, fue grosera la mano, que la vi del banco, y bueno, íbamos 1 a 0, y bueno, tenía que echar al jugador porque estaba molestado, bueno, hubiera cambiado el partido, pero bueno, ya está. El cacho recién dijiste, balance, absolutamente negativo. Sí, negativo en cuanto al resultado, sí, como se dio, en el último minuto, bueno, había borrado un volante que pegaron los dos palos, y bueno, se dio así. Bueno, y ahora, ¿cómo levantar? Porque este tipo de partido, ¿por ahí pueden marcar para mí? ¿Pueden marcar por ahí el pasón de la cabeza? No, hay que volver a ganar, prepararse bien para el partido que viene el otro domingo, y ya está, no, acá se sigue, no muerto. ¿Se rachó? ¿Era demasiado en el primer tiempo? Sí. ¿Hablaste mucho en el antretiempo para que eso cambiara? ¿Se gustó el cambio? Sí, en el primer tiempo, sí, no encontramos la pelota, y cuando la teníamos, la poníamos muy rápido, entonces, este, el tributo tiene la característica, de juntar mucha gente en la cancha, y bueno, la manejamos bien, pero no eran profundos. Segundo tiempo, yo creo que tomamos mejor las marcas, y bueno, no pasamos sobre el salto, pero bueno, el fútbol es así. Cacho, ¿puede ser que hasta el empate, como dijiste recién, te retroaló el partido, está controlado? No, no, tenés el aperto, pero no quedaba en peligro. No tenía llegada. Pero bueno, el fútbol es así, te equivocaba una vez, y bueno, es factura. ¿Es justo el resultado, Cacho, para vos? No, no es, para mí no es justo el resultado, por lo que pasó en las dos áreas, nosotros, ya te digo, cuando íbamos 1-0, tuvimos, ya te digo, el penal, muy clara, cambia totalmente el partido, no es una excusa, si no son hechos reales, que suceden, y que bueno, hoy no nos tocó que nos cobraran. Más allá del resultado, sí, son jugadores lesionados, son jugadores que estaban siendo muy importantes en este sistema, no, me imagino el punto realmente oscuro, más allá del error. Sí, por eso, fue el negativo saldo de todos los aspectos. En el mejor momento, por ahí de Talleres, en otro instituto, y a la inversa, ha sido después, ¿cómo viviste esas situaciones particulares de los goles, principalmente? ¿el segundo tiempo que llevó? Bueno, falla el arquero, no la puede manotear bien, en el 2-1, por ahí hay una desinteligencia también en el fondo, cosas que se pagan caras, en este tipo de partidos. tuvimos un par de ocasiones y, bueno, hoy nos tocó que el equipo contrario la aprovechara con goles. ¿Te vas muy molesto con el arbitraje? No. Con el arbitraje. No, muy molesto, no. No. Me queda nomás que, bueno, que fue una jugada determinante. Se equivocó. Se equivocó, sí, yo lo veo muy claro, del banco, y, bueno, yo te digo, después lo tenés que hacer el penal, pero, tener la chance de poner todo a cero, y seguramente con un jugador reno, eso porque de Miranda estaba en buen estado. Habías dicho, en el previo, que con todo para ganar talleres, con el marco que se daba, de fiesta por el centenario, y con un instituto que parecía que llegaba al punto, bueno, el fútbol determina circunstancias que no son como uno cree. No, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, y que el tema de las fiestas no tiene nada que ver. y los problemas del instituto, cómo se ha llegado por ahí, eso no incide tanto cuando se juega el fútbol. No, no, no dice nada, a la hora de jugar no dice nada. ¿Qué se puede rescatar el partido?